Yo sabía que me iba a chocar Hola que tal super gente y aquí estamos en un nuevo video Esta vez les traigo estas carreras del Need for Speed Most Want Ya que ese Need for Speed Most Wanted Ya que hace tiempo no lo traía al canal Y he intentado grabar desde hace dos o tres días Pero no me ha dado porque eso me estaba dando un error ahí Que cuando iba a iniciar a grabar se me ponía re lento Esto me iba a 20 FPS cuando ponía a grabar Y sin grabar me iba a 80 entonces eso era todo raro Entonces en este momento me está yendo a 50 y tantitos No es mucho porque es obvio que no es mucho Pero es algo con lo que puedo defenderme Entonces vamos a ver si gano estas carreras Ya que están bien difíciles Porque como ven mi carro no es que corra mucho Y el de ellos tan sencillo, tan simple y tan veloz Aparte me estoy descontrolando mucho en esas curvas Miren, 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 miren Si ven como corren ellos y yo no Aunque también eso es parte de la aceleración Ellos pueden tener muy buena aceleración Pero digamos en mi aceleración Mientras va aumentando la velocidad Ellos pueden ir digamos a 200 y yo voy subiendo A 210, 220 y con eso los puedo alcanzar Lo malo es que es muy lentamente Y se puede acabar el tiempo O las vueltas según la carrera que sea Ya sabía que venía ese carro ahí Por eso me corrí para un lado Vamos a ver entonces Que tal Intento Bueno, que tal controlo el carro Porque como ya vieron Estoy muy descontrolado Por ejemplo, miren esta curva acá Vamos a ver que tal sale LOL, salió perfecta Y no me metí por el atajo Y ahora es que Bien, se chocaron Los tres se chocaron ahí LOL ¿Qué pasó ahí? No, no, no Bueno, eso también me quitó mucho de tiempo Ojalá en la otra En la otra vuelta ellos también se choquen Ya que Este otro me alcanzó Bueno, tampoco es que me haya alcanzado Pero Mire que no es mucha la diferencia que le llevo Vamos a ver Si me choqué acá Acabo en 100.000, 200.000, 300.000 Y todas las velocidades que hayan Necesito es buena aceleración para este carro Para que pueda arrancar rápido Cuando me choco Porque eso es lo que me está matando En muchas carreras La aceleración Y bueno, también quería decir Que tenía descontrolado Antes de grabar esto Había grabado una cosa Pero eran puros fails Yo lo iba a subir Hasta que me di cuenta De un error Bueno, no era un error Era una configuración en sí Que no me dejaba Que no me permitía jugar bien Y era la No, no No había esa curva Maldito tiempo ralentizado A ver Esperen Yo intento recuperarme de esto Y le sigo con el Listo aquí Yo había grabado Y cuando me cuenta Tenía la configuración manual Y eso era lo que había Hecho que yo perdiera Y perdiera Y perdiera aún más No No Y por eso fue que perdí Por ese simple hecho De haberme chocado así Fue que perdí esta carrera O no Quién sabe No Bueno, sí Ahí no Pero que raro No me quiso voltear Sabiendo que yo Le metí bien la dirección Incluso ya me están doliendo Los dedos de haberle Hecho bien esa dirección ahí Y vamos a voltear Y a acelerar Y no veo No veo No veo No veo casi Se estaba poniendo muy burroso Por la velocidad que llevo Y el cual del micro También me pone La pantalla muy burrosa A ver Metámonos por el atajo Lo Ouy casi me choco Bien Se chocaron otra vez Dos Tres Se chocaron otra vez Y eso fue Conciencialmente Maravilloso Y la jefa A terminar así Rápido Rápido Oye Mierda No termino como quería Pero bueno A ver Vamos a Coger otro reto Ir al refugio Ir al refugio Blacklist Pruebas A ver Vamos a hacer uno Más que esto se demora mucho Bueno no importa Vamos a hacer esta Prueba Esta carrera Y ojalá ganemos Ojalá tampoco me de El lag Que me había dado Ahorita Arranque perfecto A ver Tengo que Coger La máxima velocidad La máxima aceleración Que pueda Coger aquí en el principio Y para tener velocidad No 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 Este de acá Lol WTF Todo mundo se choco ahí A ver Todo mundo va delante De mi Pero No se esperan Que yo Acelere aquí Con mejor velocidad Que todo Si No No Aquí si Perdí Todo Ay No Pues no GG A ver 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 No No Uy 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 Ese otro Está que me Alcanza En velocidad Ojalá 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 Se choque Y yo no Ojalá Se choque Y yo no Ojalá Mierda No le vuelvo a desear El mal a nadie Ah Que mierda Que mierda Pasó ahí A ver A ver Ese man Ya está que me alcanza Mejor dicho Ya me alcanza Ah Pero yo fui el primero GG Uy Wuhuu Cane A ver Que más tengo por aquí Blacklist Eh Victorias en pruebas Cinco A ver Voy a Hacer este De aquí Y hacemos otro Por allí El El Spring Y con esto Vamos por Terminado el video Para LOL No No Que mierda A ver Bueno No importa Aquí No importa Tanto La Sanke Porque Igual Vamos a Utilizar El Nitro Es por allí LOL En la curva LOL Ese man Que Omen Yo creo Que voy a Perder Esta Y eso Me va a enfalar Aquí Y damos Por Ganada Esta Carrera Ok No Tengo que LOL A ver No 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 Maldito Carros Gordo Que acelera Mucho No Uy Bueno No 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 Voy de segundo otra vez Y eso que todos ya pasaron No, en serio Bueno, con esta si perdí No Ah, no Es en serio No, no, no Voy a perder, voy a perder, voy a perder En serio, perdí Reiniciar Reiniciar, no Perdí Bueno, ya vi Que no puedo quedar de último En todas estas cositas O bueno, no puedo dejar que el primero Llegue a la meta Antes de que yo pase el último O radar Porque entonces así pierdo Y yo no quiero perder Así que vamos a hacer Esta prueba y vamos a dar por finalizado No En serio Ah, maldito carro Bueno, como ya vieron No puedo dejar perder Pues no puedo dejar que el primero Llegue a la meta Sin que yo Coja el último radar Porque Porque entonces así Si pierdo Vamos a ver Si logro Hacer Buen puntaje No hice buen puntaje Siempre No De último Voy de primero Pero de último No Esto así no funciona Así No importa que me choque aquí No De buena Que asco Así no voy a poder ganar En serio No mames Voy de segundo Voy de segundo A ver si acá Consigo Quedar de primer No En serio No juega No Maldito Hola Otra vez En serio No En serio Que pendeja Bien 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 Así voy a ganar Así voy a ganar Así voy a ganar Así voy a ganar Y GG Bueno gente Espero que les haya gustado El video No olviden darle like Suscribirse Y compartir Comentario Que les habla Escarlos201 Y hasta un próximo video Nos Vemos Ah Pero Yo sabía Que me iba a chocar A ver Aquí Yuppie Y hasta un próximo video Nos Vemos Vemos